¿Dónde están? Comigo, ¿dónde están? Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Con la botella pa'l suelo Los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca Aquí mi to' yo Llego a la mar y mar y plándelo Estoy mojada, hace calor Yo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la mar y mar y plándelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca Yo tengo fácil, no dicen que no Sabes que llegaron las duras Las que nos metemos sin censura Vamos de color, que la cintura Ready pa' la soltura Tu amigo, ¿dónde están? Pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El fernet y la sangría Siempre fría Pero la jugada se queda Encendida Llevamos cuando es de noche Hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas Ya saben quiénes son Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, invito yo Llego a la mar y mar y plándelo Estoy mojada, hace calor Yo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la mar y mar y plándelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca Yo tengo fácil, no dicen que no El DJ me pone mi canción Cuando entro en la pista Tú ya sientes la presión Yo le amo a pitan duro Que se me saltó el botón No es que lo pretendas Que yo llamo la atención Imaginación se suelta Baby, tú ya estás revuelta Te quité las dudas Porque yo soy una experta Y dime, Marty La teoría es cierta Que del flujero era la presidenta Y vamos pa'l strip club Tanguita por fuera con estilo Yo lo pago, tú pide tranquilo Siempre voy en serio, no batirlo Mira como hilo Ay, mi gata no hay gata sino araña La mata no mata pero un poco sí te daña Y mi gata pequeña no parece montaña Pero este es el culo más apretado de España Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago Vamos pa' la discoteca